¡Hola gente de Minecraft! Soy EsoRoso y bienvenidos a un capítulo nuevo de MagiWord2 Y bueno, en el capítulo de hoy os voy a enseñar unas cuantas investigaciones nuevas del Towncraft Que van a ser... A ver, vamos a investigar esto del tope, ¿vale? Estos dos que me faltan Que son el tema de nodos Y vamos a investigar... Mierda, le he dado sin querer a esto y he conseguido el research de esto Lo voy a guardar, ¿vale? No me interesa todavía Y voy a hacer las gafas estas Entonces, las gafas estas ya las tenemos aquí, ¿vale? Y solo nos falta poner esto aquí Ya hemos reunido el tema del perdito que nos faltaba Que bueno, entre el capítulo anterior y este lo que he estado es haciendo muchas cositas Que es buscando nodos, reuniendo perditio y haciendo una construcción nueva, ¿vale? Que las construcciones las quiero hacer fuera de cámara No por el tema de que las haga en creativo, porque no las hago en creativo Sino básicamente porque si la serie va de magias y de mods He pensado que las construcciones guardarlas para hacer otra serie futura En la que vaya simplemente de supervivencia sin mods y sin nada Y simplemente construir y enseñaros a construir Y entonces esta serie que es más magias y mods Pues simplemente enseñaros magias y mods Entonces, ponemos el reunido perditio Entonces tenemos aquí esto Y tenemos las gafas ¿Vale? Ahora que tenemos las gafas, pues las gafas nos las ponemos aquí Y veis que molanas son ¡Eh! Son molones Y ahora no sé cómo funcionan No tengo ni la menor idea ¡Ah! Las gafas no son Pero no me No sé cómo funcionan ahora que lo pienso O sea, puedo ver los nodos, ¿no? O sea, yo con esto Por ejemplo, allí sé que hay un nodo Voy a ver Bueno, vamos luego O sea, pero no puedo ir descubriendo Como con el Town Meter O sea, para seguir descubriendo Necesitaría otro Town Meter de esos O sea, cómo está el tema ¿Y esto qué es? A ver Vamos a investigar esto A ver, es con aire Búho Y potencia Potencia está hecho de Esto y fuego Y esto está hecho de aire Y espíritu Aire tengo muy poquito Entonces, necesito Esto Fuego A ver, ni todo algo que esté hecho De fuego A ver A ver, cosas que estén hechas de aire A ver Fuego Nada, eso no me interesa Fuego, fuego Fuego, fuego No me interesa tampoco Fuego y aire Perfecto Entonces tenemos luz ¿Esto está hecho de fuego? Sí Entonces tenemos Esto Aquí Fuego Y ahora esto Y ahora esto de qué está hecho Pero ahora necesito luz Luz otra vez Y fuego Y ahora entre esto Y esto Había pensado en hacerlo igual En ir gastando luz y fuego O sea A ver, espera, 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 espera O sea Pongo fuego aquí Y esto es Aire Y esto O sea Ahora necesito aire Y uno de luz Perfecto Ahora tenemos esto Lo investigamos Y tenemos esto Que no sé lo que es Vamos a ver lo que es Hmm Need un zombie Un redstone Dos tablas de madera De Great wood Que es el árbol sagrado Y esto no sé lo que es No sé lo que es No sé qué es esto Tío ¿Algo de escuchar? No entiendo muy bien Bueno Y ahora Que ya tenemos las gafas Vamos a irnos a Esto no sé lo que es Nos vamos a ir aquí Y vamos a hacerlo de los nodos Cogemos esto Y esto Y vamos a hacerlos El primero Eh A ver Esto es Hechizo Humano Y esto es aire A ver Esto es Aire Y espíritu Y esto es espíritu No Esto es humano Y espíritu Y humano Esto va a ser más complicado A ver Esto es Magia y aire Magia y aire Y esto es aire O sea Uno de aire aquí Necesitaré seguro Ostras Son súper Hay mucha distancia Y ahora que lo pienso Y ahora que lo pienso A ver Ahora puedo hacer esto Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y ahora El siguiente es el más difícil Es aire y espíritu Y fame Ah voy Mira esto hace vacío O sea esto hace Aire y espíritu Entonces pongo Uno de aire Uno de esto Vale Mierda Uno de esto Uno de esto Yo necesito Vacío Otro de estos Y otro de vacío Eh Ah mierda Vacío Hay hambre Ah creo que he gastado de más Bueno ya tenemos esto Lo descubrimos Y tenemos el de arriba Que es esto Uy Y puedo hacer otra cosa ahora Over the amount of bits You draw for nodes You will always leave At least one Vale esto es que Cuando absorbo los bits O sea los A ver no tengo la varita Ah la varita está aquí Vale Eh cuando tengo Lo de la skin superior izquierda Vale Eso que pone 19 19 Esos son los bits Vale De cada De cada elemento Pues eh Ahora tengo la habilidad De que cuando estoy absorbiendo Los nodos Eh Los bits Eh Nunca voy a dejarlo a cero Vale Por lo cual nunca voy a perder Ese Esa cosa Y ahora Nos falta uno Que este es más largo Entonces tenemos que esto era Vale Pues lo que voy a hacer es Así de simple Como estos tengo un montón Porque he descubierto Bueno También he ido por ahí Viajando por el mundo Descubriendo cosas Y he descubierto Bastantes cosas chulas Como son He descubierto a los endermans He descubierto el great good He conseguido He descubierto un montón de cosas Entonces Guay ¿no? A ver Fuego y orden Nada A ver A ver Vamos a ver Piensa A ver Movimiento y agua O sea que esto va a ir así ¿Vale? Porque esto es Sí Yo creo que voy a irme Creo que voy a ir así Bueno Por lo menos voy a hacer este primero A ver Necesito Movimiento y agua Y movimiento es aire Entonces Primero Movimiento Ya tenemos que aquí es Aire y aire A ver ¿El movimiento qué es? Agua Necesitamos Agua Hay aire ¿Qué hace? Porque voy a poner Aire aquí Y ahí tiene que estar Ah no Vale Entonces necesito aquí el agua Y ahora necesito aquí La fusión de los dos Aire y agua Vamos a ver Aire y agua Me vengo aquí Que es más rápido A ver Aire y agua Aire y agua Aire y agua Aire y agua Vale Motus Movimiento O sea Otro de movimiento ahí Vaya estupidez Vale Unido Y ahora a ver Que es más fácil Esto con A ver Vacío A ver Esto es Movimiento y agua Y esto es Esto y agua Pues creo que es más fácil fusionar estos dos Tío Voy a poner agua en los dos Vale Ya tengo agua en uno Agua ahí Ahora a ver A ver Que tengo mucho De esto tengo mucho En serio No es Es Joder A ver Esto es agua y vida Vamos a ver Estudia bien las cosas Esto tiene agua Y ahora es O agua O piedra Pero pongo piedra No veo nada Tío ¿Qué ha pasado? Tío Refile No entiendo ¿Qué ha pasado? Ah Que se me ha acabado la tinta Vale 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 Me acabo de rayar Completamente Tío Entonces ahora Pongo piedra Y perfecto Ya tenemos esto Joder Me había rayado un montón Y tenemos otro más Otra investigación nueva Que es esta You have added further Refinements To the methods I used to tap Ahora no You are now able To draw bees Three times faster Than normal O sea Para absorber el bees Más rápido ¿No? Vale Pues nada Ahora Dejamos esto aquí Cogemos otro Y vamos a ver A ver A ver ¿Esto qué es? Esto no es nada ¿Esto qué es? Para dejarlos una jarra Eso en verdad Eso en verdad No me interesa todavía Ahora ¿No? No Y además es muy difícil Vamos a dejar esto aquí Vale Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Esto es lo de Esto Perfecto Y vamos a investigar Lo de los palos Y Las estas Las capas Vale Vamos a ver Esto es Orden y humano Vale Ya sé Cómo funciona esto Entonces tenemos Potencia ¿Esto qué es? Aire Y el otro A ver Potencia Orden Y humano O sea Ordre Y ordre Entonces necesito ahora algo Que tenga orden Y que sea para todo Vamos a ver Algo que tenga orden Igual la piedra tiene orden No Orden Orden A ver Algo que tenga orden Esto tiene orden Pero igual es Un poco carete ¿Ves? Esto tiene orden Por ejemplo Perfecto Y ahora necesitamos ¿Esto qué es? Orden y humanos Y aire y plantas Plantas es con bellota Bellota es con orden Perfecto Bellota es con orden Entonces A ver Si necesitamos Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Perfecto Ya tenemos uno Y investigamos el otro Y es esto Con esto Perfecto Ya les une el orden Y la mano A ver La mano que es Fame Fame es Y humano Vale Con tierra Perfecto Pues ponemos stone Ponemos tierra Y la mano es Humano Y esto ¿Eh? Oh shit Vale Ya está unido Lo había hecho como Lo había hecho fatal Y ahora tengo que juntar Esto Entonces Como tengo cerebro aquí ya Hum No, pero puedo transportar A ver esto Ah, es orden También Pues a ver Pongo Orden Piedra Y orden Es ya está Esto más simple Y tenemos los dos nuevos A ver Descubrimos Y descubrimos Entonces ahora tenemos Palos Y cabezas Bueno Palos con el Gridgood Y esto todavía no puede hacer nada A ver Y tenemos aquí Las caperuzas Con el oro Vale Pues nada Ya tenemos aquí Un montón de cosas Ya nuevas Descubiertas Y ahora vamos a Buscar lo último Que bueno Que os quería enseñar Pero esta roca A veces diciendo ¿Por qué tienes tanta roca? Porque he encontrado Hola O sea Se me ha bugueado No puedo saltar Las piedras Las escaleras Tío Uy Se me ha bugueado Tío El juego Espero que A ver Bueno Se me han bugueado Las escaleras Que lógico Y normal A ver Vamos a por Vamos a por Nada Necesitamos esto Vale Necesitamos un Si esto no funciona Necesitaré otro Trantometer De esos Y mierda Me deja los ingredientes Allá Bueno Hacemos una pequeña Un pequeño Esto Que voy a coger El trantometer Y empezamos Vale Y os enseño Vale He reiniciado Bueno He conseguido el trantometer He reiniciado el minecraft Y ya puedo subir escaleras Perfecto Porque lo que hay que enseñar Es esto Aquí ya no están los cofres Están todos mezclados aquí Pero eso ya lo miraré Y he hecho esta escalera Para arriba O sea Vamos a llegar hasta arriba Del todo Vale He hecho esta escalera Que es muy 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 larga Porque tiene que subir Como 100 bloques O así O casi 100 Las escaleras son Cada piso son de 10 en 10 O sea que Y luego ahí tengo Un montón de carbón Para conseguir Todo esto lo he hecho En modo normal Pero fuera de cámaras Porque Vamos No quería estar ahí Un capítulo entero Haciendo las escaleras Y bueno Hemos llegado aquí arriba Vale Esto si que lo he puesto Un creativo Un poco de piedra por aquí Entonces aquí tenemos Unas pistas espectaculares Pero lo que importa es Está allí ¿Veis eso de allí? Maravilloso eh Ahí hay una edificación Rara del towncraft Vale Y os explico La piedra que he cogido Es para venirnos ahora Hasta aquí Y hacernos un puentecillo Hasta allá Porque allí Vamos Tiene que haber Bueno es de cosas del towncraft Así que tienen que haber Cosas chulas Me imagino que un cofre O algo así Bueno voy a hacerlo así De momento de uno Y luego a la vuelta Lo hago por el otro lado Y ya está Y si Esto se va a hacer largo A ver Tengo ganas de encontrar Creo que hay un nodo O sea si He visto bien en internet Por ahí Creo que en los edificios Esos Las edificaciones raras De esas Hay tótems raros De obsidiana Super guays Y hay un nodo También De aura Que yo me imagino Que el nodo ese De aura Será raro ¿No? Porque como veis Cuando echáis con el nodo Si habéis usado el towncraft Y habéis descubierto nodos Pone algo así Como normal O brillante Cosas así Entonces Me imagino que es la calidad Vale Entonces yo ahora voy aquí Porque quiero ver Si hay un nodo allí Que creo que sí que habrá Y creo que igual es raro Y si es raro Igual me da cosas Super chulas Joder chavales Llegamos Vale ¿Habéis visto? Que chulo A ver Que no nos caigamos Bueno Ahora vamos un poco por aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Un Dos Tres Venga Venga Ya estamos llegando Ya Estamos Llegando Vamos a hacer otros siete Para acá Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Porque me da la gana Y ahora para acá otra vez Y ya hemos llegado Venga Y luego en un futuro Pues esto lo decoraré Más guay y tal Que este puente Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ves Se ve el nodo Con las gafas que yo he puestas Eh Porque ha cambiado Eso es un El bioma Es por un bioma O como está el tema Claro Oh Y puedo ver A ver Con las gafas que tengo Puedo ver Las cosas que hay Y absorbe ¡Hala! Y se me sale el menú este de aquí arriba No lo había visto ¡Uuuh! ¡Espadita! Small step of the journey Y armaduras Y de todo Chaval Cómo mola A ver Vamos a investir Con las gafas Necesito un tanto meter igualmente Porque esto no lo puedo hacer ¡Uuuh! Y nos da ¡Oscuro! ¡Qué guay! Cabeza obsidiana A ver Cabeza obsidiana Torre Tótem de obsidiana Tótem de obsidiana Tótem de obsidiana Todo es Yo lo tengo todo Enredadera Tótem de obsidiana Tótem de obsidiana Obsid... ¿Obsidiana? Ah, amigo Ya tengo obsidiana Pues nada Ya lo tengo todo Bueno, pues tenemos aquí Un super nodo Maravilloso Y consigo una espada Que creo que Antes de mirar la espada Quiero... Me da curiosidad Ver Si hay algo interesante Debajo Me da mucha curiosidad Creo que si hay algún cofre Maravilloso O algo Generador de monstruos Towncraft Wisp ¿Qué es eso, tío? ¿Uf? ¿Pero qué hago con esto, tío? Con ese... O sea No sabía que había un generador De algo abajo, eh Yo lo he hecho por casualidad Pero me gustaría saber ¿Qué es eso, tío? Lo tengo que mirar El Wisp ese A ver... Vale, no está centrado Sí, vamos a centrarlo Un poquito Vale, y esto Servirá para algo, ¿no? Bueno, vamos a ver La espada Porque tenemos aquí Una super mega espadaca De 7 de ataque Chaval Qué feo Eso es, oye Hijo puta Y daño hará mucho Pero con el botón secundario Creo que tiene habilidades ¿Puedo volar? Bueno, pero hay que tener cuidado Porque la caída puede ser Mortal de necesidad Bueno, y ahora lo que vamos a hacer Es, pues, volver A ver 1, 2, 3 2, 3 Sí, vamos a hacerlo De 3 de ancho Vale, y ahora volvemos Vale, y ahora volvemos 1 Voy a ponerlo Tirar para acá 4, 5, 6, 7 8, 9 Vale Y ahora ya es todo recto Bueno, no Aún falta otro Otro curva Y lo he hecho exacto, tío Vamos 3, 4, 5, 6 7 Y ahora ya Todo recto Hasta casita Pues nada Lo que quería enseñar En este capítulo Era lo que he hecho Básicamente Y no sé si voy a hacer Algo más Un momento Vamos a Cuando estemos en tierra Lo pensaré detenidamente Y tal Y lo que siga Ah, no, sí Vamos a seguir con investigaciones Creo que me da tiempo De sobra Hacer alguna investigación más A ver Que lleguemos a tierra Firme Que no me quiero caer Y en un futuro Pues esto Lo veréis Que estará hecho ya Con baldosas de madera Normales Vale Con tablones de madera Finos A la que son la mitad De un bloque Vale Será el suelo De este puente Y bueno Ya tenemos Ya hemos ampliado Un poco nuestro territorio Ahí estoy viendo oro Que guay Y nada A ver Ah, sí Lo que quería comentar Las gafas Aunque tenga las gafas He visto que Si no tenéis A el town meter Para conseguir las cositas Pues como que las gafas No sirven para nada Las gafas Solo sirven para ver Los Los nodos Uh, un zombie Vamos a ver si con el zombie este Vale Zombie Espada nueva Toma ya Hombre, pues Quita bastante Y tiene un montón De usos Tiene usos como Como en la Espada de diamante Y si puedo volar Vamos Es la hostia A ver Pues he conseguido Ya una espada Sin necesidad De A ver Espérate Que Ah, vale Vale, está allí Me estaba yendo Pero muy lejos ¿Qué es eso? Un zombie de nieve A ver Un zombie de nieve Tío, como mola Las skins Y eso es otro zombie de nieve No sé A ver Como molan las skins De este Parche, tío Bueno, y vamos abajo A investigar más cosas Pequeño saltito Y vamos para abajo Bueno, pues aquí estamos otra vez Que hemos conseguido papel ¿Vale? Y tenemos entonces papel Bueno, luego tengo que Fuera de cámaras Volveré a vaciar todo esto Porque tengo un montón de mierda Que vamos Entonces, tenemos papel Tenemos esto Entonces vamos a investigar Más cositas A ver Ponemos aquí Esto Vale Ponemos aquí Y es fuego Con magia La magia es Vacío Vale Esto es fuego Perfecto Entonces necesitamos Eh Espera ¿De fuego cuánto tengo? 62 Esto y esto Es lo que más me sobra Entonces necesitamos Eh 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 Bueno, que es lo que No, esto voy a necesitar mucho Porque es lo que Lo que junta A ver, uno de estos Joder A ver, esto es lo que vamos a usar Entonces ponemos uno de aquí Lo juntamos Y ahora es Vamos a tener que gastar dos más En serio Pues otro Otro Y otro Vale Tenemos uno aquí Y Y no tenemos otro pergamino Ah, sí Por aquí había otro pergamino Vamos a mirarlo también Que era grandecito Sí, era grandecito Este nos va a costar más A ver Hermanos eran Humano y Fame Ta 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 A ver Creo que nos vamos a ir a A mezclas de A ver Esto que era Aire Esto es aire también Pero tiene agua A ver Vamos a ver Tenemos Esto Que vamos a poner aquí Imagen porque nos sobra ¿Hacia qué dirección? Hacia arriba Vamos a poner uno de estos Vamos a poner Uno de fuego Esto es Agua Entonces necesitamos Fuego y agua O sea, ahora necesitamos Agua aquí Sí, porque esto es agua, ¿no? Sí Entonces Fuego con agua ¿Qué hace? Lo que hace Fuego y agua Fuego y agua Fuego y agua Fuego y agua Fuego y orde A ver Fuego y aire No hice No tengo fuego con agua Fuego con agua Tiene que haber fuego y agua Seguro, vamos No hay ningún fuego con agua A ver Fuego y agua No hay nada que tenga fuego y agua Pues la he cagado entonces Podría haber puesto a aire entonces A ver Algo que tenga agua A ver Veneno Tiene muerte Y la muerte Tiene A ver Perditio Y fuego O sea, ahora necesito Perditio Y ahora Algo que dé Perditio Y fuego Vamos a ver No, aquí no es Aquí no es A ver Perditio Y fuego Perditio Y fuego Perditio Y fuego A ver Fuego 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 y ordo Tampoco hay nada que tenga perditio y fuego En serio Esto es flipante Yo creo que este juego me está vacilando Que fuerte A ver Algo que tenga perditio Algo que tenga perditio Algo que tenga perditio Algo que tenga perditio Vida Vale Telum Tiene Telum Tiene fuego No Telum Tiene esto Madre mía Estoy perdiendo de recursos Vaya estupidez Una cosa Ah, vale Me los devuelve A ver Movimiento Y aire Nada Agua Agua Luego Esto que tiene Orden Orden y agua Vale Pues algo que tenga Orden y agua Orden y agua Hielo Perfecto Pues entonces necesitamos Orden Hielo Y orden Hala Ya tenemos aquí esto junto Ya era hora Ahora humano Y Vale Uh, perfecto Entonces tenemos Aquí magia Vacuum de este Vale, volvemos Magia Vacuum Y Fame Vale, perfecto Ahora solo nos falta Uno Y ese uno Va a ser Con lo de arriba Que tenemos aquí agua A ver Algo que tenga agua Y que tenga mucho Esto tiene orden Esto no tengo mucho Que digamos A ver Agua Pues nada A gastar agua A ver A ver Motion por aquí Perfecto Venga Ahora Esto Y esto Vale Entonces tenemos aquí Un nuevo descubrimiento Que es este Que no tengo ni idea De como funciona Así que esto es para un futuro Lejano Seguro Que más cosas me faltan Por aquí Investigar Vale, me falta investigar Esto Y de aquí Me falta investigar Uh, he descubierto aquí Un montón de cosas nuevas A ver Fuera Y de aquí ¿Por qué no puedo? Investigación previa necesaria Uh, si le pego Ya lo he conseguido Ay, esto no me deja Porque no tendré hielo No tengo hielo suficiente Y estos son con papeles A ver Nada Nada Esto será lo que hagan El próximo día Vale Empezaré con esto A ver Mira, ya tengo esto Y ya tengo esto Perfecto Ey, tengo esto Bon Wall Bonwood Que guay Ah, no tengo Vacuum De esto Para conseguir esto Estos son para conseguir telas No Y transvector No sé que es esto Esto no puedo Vale, nada Vale, pues volvemos aquí Y Tenemos que hacer esto El beacon Este ahora Vale Vamos con el beacon Beacons Vale, este es larguito A ver Nito Esto es Cosa fea A ver Vale, ya tenemos estos otra vez Como siempre Que bueno Como esto tengo un montón Vamos a hacerlo así Y acabar rápido Esto es con espíritu Ah, no Esto es con espíritu Ah, no, tampoco Esto es con espíritu No Esto es con espíritu Tampoco Entonces esto Tampoco Entonces el espíritu ¿Cómo es? Con muerte y vida O sea, solo puede ir muerte o vida Alrededor de ellas O sea, que va a haber vida Y vida es A ver A ver, ¿qué es esto? Bakú Y la cosa rara es El eclipse ese raro Oscuridad Que es Bakú también Y luz El salarmito es de esto Lo vamos a sacar ¿Esto con qué es? Con aire Me queda sin aire ya Solo me quedan tres Y espíritu es con cosa de esta No Ah, con perdito aquí Pues perdito sí que tengo Y esto es con perdito también A ver, vamos a ver Tengo que fusionar esto con esto Entonces tenemos que Una Una bóveda Aquí Y ya no vuelvo a sacar más bóvedas de esas Si puede ser Y ahora necesito de la bóveda Vale Magia de esta Magia de esta Y magia Y magia de esta Aquí Y aquí Y ahora tengo que juntar A ver Esto Fuego Vale Espíritu es con vida Que es agua y tierra Y esto es agua y tierra No, orden A ver Un momento Un momento Claro, es que esto es con aire Y no tengo ya Vamos a ver Vida y muerte Perditio Vida y muerte Perditio Vida Oh, espera Acabo de encontrarlo O sea Es uno de estos Aquí A ver Entonces tenemos El este es con bóveda Entonces Bóveda Aquí Perditio Aquí Y ahora tenemos Que esto es con muerte Y la muerte Tiene perditio Perfecto Ahora Perditio Aquí Y ahora tenemos que sacar Algo que tenga perditio Como por ejemplo Algo que tenga mucho Y que tenga perditio A ver Algo que tenga mucho Oh, y esto tenía todo espíritu Voy a sacar cerebros Tío A ver Algo que tenga perditio Tío Perditio Perditio No La muerte No voy a sacrificar Una muerte Tío En serio No hay nada Esto tiene perditio Pero Gastar otro de estos El último que me queda Esto tiene Perfecto En serio Ah, no Hostia, no No tiene Esto Perfecto Y no tengo más Muy bien Hemos conseguido Bacons Que en eso no sé Ni lo que es Ah, vamos a ver Eh ¿Y esto pa' qué es? Ah, para hacer altares De estos raros Con Bacons Pero para hacer Bacons Necesito matar Cosas chulas Y hemos completado Esto también Que es para hacer cristales Vale Bueno, pues ya hemos terminado Con la primera página Del Towncraft Ahora vamos a ir A la segunda página Que es la de las varitas Y necesito Yo creo que Gridwood ¿No? Vamos a conseguir Varitas de Gridwood Con cápsulas de oro A ver Cápsulas de oro Me gustaría conseguir esta Pero me necesito Investigación necesaria Primero A ver ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Demasiado Bueno, pues creo que el vídeo Va a terminar aquí En el próximo vídeo Vamos a terminar Con la parte de las varitas Vamos a hacer varitas nuevas Y vamos a hacer cositas nuevas Con el tema de las varitas Y nada Si os ha gustado el vídeo Espero que le deis like Y si no Que os suscribáis Y en vez de darle un dislike Yo prefiero que me digáis Que cojones Nos ha gustado Antes de darle un dislike ¿Vale? Entonces nada Espero que os haya gustado el vídeo otra vez Y hasta el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!